El aplauso muy fuerte y ya lo recibimos. Salgamos a correr los tiempos de la llave que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé solamente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt. Mil violines en su voz se hizo raro un adiós y un amor que se quedó. Perdió frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver. Más en la soledad si vos me gritarás no te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé solamente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt. La la la... La, 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 la. Mi puerto, Puerto Amor. ¡Suscríbete al canal!